muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like operaciones comerciales de inmuebles vehículos y otros bienes que involucren pagos desde 250 mil pesos no podrán realizarse en efectivo dijo la dirección nacional de impuestos internos de gii explicó que no serán reconocidos registros notariales de esos pagos a menos que sean hechos por medio de depósitos cheques o transferencias nacionales o internacionales incluyendo remesadoras y tarjetas de crédito o débito u otros instrumentos financieros que constituyan medios de pago distintos al efectivo que dan fe de liquidación o el pago las medidas aplican también las aeronaves embarcaciones joyas preciosas obras de arte y juegos de azar indicó gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias